...que se genera, no de meato nos vamos a el Panteón Nacional, vemos allí las imágenes en vivo y directo en el Panteón Nacional donde recordemos hoy se están conmemorando diversas actividades por los 183 aniversarios de la siembra del libertador de la patria Simón Bolívar, vemos allí al canciller de la República Bolivariana de Venezuela Elías Agua Milano y también vemos la llegada del presidente de la República Nicolás Maduro allí en pantalla, vemos que ya se rinden los honores, escuchemos el ambiente desde el lugar. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con vista al señor Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en...